El primero de agosto en Río de Oro es la fiesta en la que se conmemora el poblamiento del municipio. Desde 1658, a raíz de la llegada del Sagrado Lienzo de la Virgen del Rosario, donada por encomendores españoles a la Orden de Agustinos Calzados, cuyo cláusero y capilla quedaba precisamente en lo que hoy es el Convento de las Agustinos. Su arquitectura colonial muy bien conservada como característica resalta la tapia pisada pintadas con cal, techos de teja española, bellas puertas y ventanales, pisos en barros cocidos, amplios corredores, estas casas solariegas están adornadas con bellos jardines interiores. En su cumpleaños 364, la Administración Municipal de José Luis Santana tiene una variada programación enfocada en lo religioso, cultural y artístico.